Famosa actriz mexicana Angelique Boyer confiesa que jamás habrá boda. Aunque se conocieron tras protagonizar Teresa, la famosa pareja de Televisa conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli inició su relación sino hasta el año 2014. Aunque son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, Angelique Boyer y Sebastián Rulli jamás llegarán al altar, noticia que ha generado gran polémica en redes sociales. Tras diversos años de amorío, la protagonista de Televisa ha revelado los motivos por los que no tendría una boda con el actor argentino. Y es que, aunque en la pantalla chica ya han tenido más de una. Durante una reciente entrevista, la actriz franco-mexicana externó para todos aquellos que esperan verla de blanco en la vida real que es algo que no pasará jamás, pues tanto ella como su novio no tienen ninguna intención de casarse, ya que ambos no creen en el concepto de que haya forma legal y social de dicho acto. Es decir, que no creen en el matrimonio como un acto para consolidar su relación. Nosotros no creemos en el matrimonio como documento, entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero pues eso no hay prisa. Su casa es mi casa y mi casa es la suya. Todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo. Pero eso sí, creo que el siguiente paso lo vamos a dar con el tiempo necesario. Te repito, no hay prisa, expresó la ex-rebelde en una entrevista retomada por Milenio causando un revuelo positivo, pues sus fans han estado de acuerdo en la forma de pensar que ambos tienen. Desde que la audiencia presenció por primera vez la química entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli en la pantalla chica, quedó claro que se trataba de una de las parejas que trascendería en los guiones. Estos dos talentosos actores han protagonizado novelas que han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento, tanto en América como en América Latina. La primera vez que compartieron escenario fue en Teresa en el año 2010, donde interpretaron a una pareja cuya relación estuvo tan llena de pasión, intrigas y desamores, que la intensidad de sus actuaciones logró que el público pidiera más de esta dupla. Tanto así que años después, en 2014, la pareja regresaría en Lo que la vida me robó, dando vida a una historia de amor que una vez más cautiva a los espectadores. Su gran química no solo se evidencía en la pantalla, sino que también fuera de ella. En medio de grabaciones, surgió un romance que más tarde se consolidaría, transformando a Boyer y a Rulli en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión mexicana. Además de sus telenovelas juntos, han participado en diferentes proyectos de forma individual, demostrando que si bien forman un excelente equipo, ambos poseen una calidad actoral que brilla con luz propia. A pesar de ello, la expectativa siempre permanece, ¿cuándo volveremos a ver a Boyer y a Rulli juntos en pantalla? La respuesta es en el extraño retorno de Diana Salazar. Con cada proyecto que emprenden, Angelique Boyer y Sebastián Rulli demuestran que su talento va más allá de una simple actuación y que la capacidad de hacer que la audiencia se enamore no solo es de sus personajes, sino de la esencia que como actores imprimen en cada escena y diálogo. La televisión mexicana y su público esperan con ansias más entregas de esta increíble e inigualable pareja. A pesar de mantener una relación amorosa dentro y fuera de las pantallas durante más de 7 años, han optado por vivir su amor sin comprometerse legalmente a través del matrimonio, pues para ellos la unión y convivencia con la que comparten su relación es lo más importante y no sienten la necesidad de formalizarla a través de un documento. Para más noticias como esta, siga a EXA en todas sus redes sociales. En todas partes, ponte EXA.